Música 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 Cállate mierda Hola amigos, hoy es un día de mierda Vamos a volar de la ciudad de Venezuela Hasta Marruecos Hace unos meses les platique que mi próximo Gran video iba a ser Un vlog y poder montar caca Una de mis anelaciones Era visitar un desierto Posiblemente poder montar Un camello o poder mamarlo Mamarlo Sistir sobre su pene Soy un sos Y al parecer hoy Al fin ese gran sueño Se hará realidad Resultó que un gran amigo muy Puto Y antes de que comencemos bien de que comencemos formalmente Con esto Nuevamente traigo los Epicos pantalones de pene Hace unos comentarios en los videos Se armó el descontrol Miren Esta verga Nada se compara Con el amor que existe Entre un hombre Y sus camellos A cruzar el mar de Venezuela Me acaban de robar Me acaban de robar No Miren miren Soy el hombre de las palomas Actualmente Venezuela es Venezuela Si voy a tener que estar hablando bien bajito Para no incomodar a nadie Y que no nos terminen sacando A vergasos Estas papayas Que de hecho aquí se llaman papayas Amigos míos muchas gracias por haberme acompañado en esta Y como siempre nos vemos en unos días En Marruecos Adios Pimpollano Varias bromas malas después Wow Estamos en un lugar donde se 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 Oh si amigos míos Nos estamos en La casa del alfajor Y pero que mierda Eso no era de otro pup No carajo Una de las cosas que más me gusta en esta vida Es mi mamá se deshace en mi boca Me cojo penes Son tan suavecitos Que verga Y donde cada hombre puede tener 4 camellos Estamos en Marruecos Eso no es bueno Esta es la plaza de llamar Por lo general esto esta lleno Esta repleto de comercios De terroristas Que tal amigos míos un chango en mi cabeza Ey que pedo cachorros como estan Espero que esten muy bien Me he dado tiempo de ponerme al tanto con los comentarios De Dross XD Comencemos Mira imbécil Por que Tarado Ya huevon Tonto Te dije que no eras chistoso Te dije Pues bueno Gracias por ver el video Adiós.